Tal y como lo anunciaron en fechas pasadas, miles de migrantes salieron en caravana del municipio de Tapachula en dirección al norte del país, cargando una cruz de madera portando mantas y con altavoces caminaron por la carretera costera hasta llegar al puesto de control migratorio ubicado en el ejido Viva México, donde alrededor de ocho elementos de la Guardia Nacional y unos cuantos agentes de migración solo se limitaron a observar como el contingente pasaba frente a ellos gritando consignas sin que nada pudieran hacer para contenerlos. Se dijo que durante el trayecto se estarían uniendo más migrantes para aumentar el grueso de la caravana, la cual señala no se detendrán hasta que sean atendidos o llegara a su objetivo que es la frontera con Estados Unidos. La caravana va encabezada por su líder Luis Rey García Villagrán, quien señaló que esta es una de las caravanas más numerosas que sale de Tapachula este año y que lo componen miles de menores de edad, adultos y mujeres embarazadas de por lo menos 24 nacionalidades. Los migrantes pernotarán en el Parque del Ejido Álvaro Obregón, donde pasarán la Navidad compartiendo el sueño de llegar al país de las barras y las estrellas, indicando que se reanudarán su camino al día siguiente esperando continuar sin incidentes mayores. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.